Entonces, veamos el ejemplo de la ecuación de Odile Entonces, veamos algo súper sencillo Supongamos que en este caso tengo un x cuadrado y'' más 5x y' más 6y igual 0 Entonces, esta cosa de acá, claramente es una ecuación de Odile Porque tiene aquí el x cuadrado y aquí tiene el x Y bueno, es lineal obviamente porque tiene exactamente la misma forma En este caso, esto de acá sería el a sub 0 de x Esto de acá sería el a sub 1 de x Y esto de acá sería el a sub 2 de x Bueno, solo que este de acá sería como constante Entonces, hay que proceder exactamente como lo habíamos hecho la clase pasada Habría que hacer aquí un cambio de variable Y ver qué es lo que nos sale Entonces, hay que realizar El cambio De variable x igual a el exponencial de t Siempre hay que hacer este cambio De hecho, se llama la ecuación de Odile Porque justamente hay que hacer un cambio Con respecto a la función Odile Entonces, siempre hay que hacer este cambio Y bueno, aquí tampoco nos hace necesario que hagamos todo el procedimiento Del cambio de variable Porque ya lo hicimos Entonces, simplemente hay que mirar lo que hicimos Bueno, igual obviamente si ustedes quieren lo pueden hacer Pero no es necesario Porque aquí ya lo hicimos Todo el procedimiento Y nos da justamente Esta ecuación Esta ecuación de acá Entonces, podemos copiar esta ecuación Entonces, copia Entonces, copiamos esta ecuación Y después simplemente reemplazamos De hecho, pongamos aquí esta como recordatorio Pongámoslo aquí Color azul Pongamos aquí esto como recordatorio 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 Entonces, bueno En este caso el a sub cero Sería uno El a sub uno Sería cinco El a sub cero Nuevamente sería uno Y el a sub dos Sería seis Entonces, hay que hacer ese cambio Entonces Haciendo esto Nos quedaría aquí la ecuación De i De t Al cuadrado Más A uno Que habíamos dicho que era cinco A cero Que es uno Después sería De i De t Más A dos Que sigue igual Sería seis De t En este caso De t Que depende de t Entonces aquí arreglamos un poquito esto Y nos quedaría De t De t Más Cuatro De t Más seis De t Igual a cero Entonces ahora Claramente esto es una ecuación De coeficiente constante Porque aquí tengo una constante Que sería uno Aquí sería Cuatro Y aquí sería seis Y ahora Tenemos que aplicar el Otro cambio Bueno, en realidad no Cambio real Aquí hay que Encontrar una solución De una cierta forma Para poder resolver esto Como una ecuación característica Entonces En este caso Lo que tenemos que encontrar Son Soluciones De la forma Como un exponencial Elevado a un k Y un t Bueno Cuando veíamos El coeficiente constante Aquí tenía un ejemplo Un x Y aquí un x Pero en este caso Tengo aquí un t Ahora Entonces aquí simplemente Le ponemos t Y buscamos soluciones De esta forma Así que esto habría que Reemplazarlo acá Entonces Al hacer el reemplazo Obtenemos una ecuación Característica Entonces aquí Nos quedaría como x al cuadrado Más 4 K Más 6 Igual a 0 Entonces Ahora Lo que habría que hacer Con esta ecuación Característica Esta sería mi ecuación Característica Habría que encontrar Las raíces Porque de acuerdo A estas raíces Nosotros vamos a poder Encontrar una solución General Y vamos a poder Determinar Qué tipo de solución Es la que queremos Porque No es la que queremos Sino es la que obtenemos Porque recordemos Que se obtienen Tres casos aquí De acuerdo al discriminante Entonces veamos Justamente Cuáles son las raíces Entonces Raíces de De la ecuación Característica Que en este caso Sería Las dos posibles Que sería Bueno Menos b Que en este caso Sería Menos 4 Menos 4 Más menos 4 al cuadrado Que sería 16 Menos 4 AC En este caso Sería A sería 1 Y C sería 6 Entonces sería 4 por 6 Sería 24 Entonces nos quedaría Eso Y abajo nos quedaría 2 Sería 2A Y sabemos que A es 1 Hay un 1 acá Entonces Si nosotros Bueno Aquí claramente Se ve que El discriminante Va a ser negativo En este caso El discriminante Va a ser Menos 8 Menos 8 ¿Cierto? Sí Menos 8 Entonces nos quedaría Aquí menos 8 Raíz Partió en 2 Esto se puede arreglar Un poquito más Nos quedaría Menos 4 Más menos Y Y complejo Un 2 Y raíz de 2 Partió en 2 Entonces se nos va S2 Y aquí Este 4 Nos quedaría Como menos 2 Entonces Fíjense que aquí Vamos a tener 2 Raíces Vamos a tener Bueno en este caso Este 2 está de más Sería Y raíz de 2 Entonces tendremos Una raíz con más Y una con menos Las dos raíces Van a ser complejas Entonces de inmediato Vamos a ver Que la solución Que nosotros Vamos a estar buscando Como buscamos Soluciones reales Van a ser Con una combinación Lineal de Coseno Y de seno Entonces en este caso Recordemos que De acuerdo a la notación Que estamos ocupando antes Esto de acá Sería Mi alfa Y esto de acá Sería mi Mi beta Recuerden que antes Siempre decíamos Alfa más menos Y Y beta Entonces Entonces aquí nos quedaría De la siguiente forma Entonces Ahora esto implica Que la solución Va a ser Una combinación Bueno Sabemos que es Una exponencial Elevado a Alfa t Entonces alfa Sería menos 2 Menos alfa de t Y adentro Nos quedaría El coseno Entonces bueno Una constante Por el coseno De beta t En este caso beta Sabemos que es Raíz de 2 Entonces nos quedaría Raíz de 2 t Más Lo mismo Pero con el seno Creo que sería Raíz de 2 t Entonces esta sería La solución Pero en términos de t Y nosotros sabemos Que en un principio Teníamos la ecuación En términos de x Así que hay que pasar esto A una nueva solución Pero dependiendo de x Entonces Pongamos aquí Ahora Ahora hay que Devolverse Con la Con el cambio Con el cambio En este caso Bueno Sabíamos que x Es igual a E de t Entonces T va a ser igual Al logaritmo De x Así que hay que hacer Este cambio acá Aquí Y acá Bueno Y acá Entonces esto implica Que y de x Queda como El exponencial De menos 2 Logaritmo de x Y adentro nos quedaría A Coseno De raíz de 2 Y logaritmo de x Y lo mismo con el seno Seno De raíz de 2 Logaritmo de x Bueno esto se podría arreglar Un poquito más Y esto nos quedaría Como Como bueno El exponencial De El logaritmo De 1 partido En x Al cuadrado Y sabemos que bueno El exponencial Y el logaritmo Son Son funciones Inversas O sea El logaritmo Es la función inversa De la exponencial Entonces esto de acá Se convierte en la función Identidad Así que Simplemente me queda Esta parte de acá Así que la solución Por lo tanto La solución Es Y de x Igual a 1 partido En x Al cuadrado Por Toda esta parte de acá Y aquí pongamos Esto Encerrado Esta sería la solución De nuestra Nuestra ecuación diferencial De ecuación de hoy Entonces este sería Como el procedimiento Que de hecho es súper sencillo Entre comillas Porque simplemente Hay que Bueno primero Saber reconocer Que esto es una ecuación De Euler Luego que uno ya la reconoce Uno simplemente Aplica el cambio Y ya sabemos Cómo es el cambio El cambio siempre va a ser De esta forma Así que simplemente Tenemos que cambiar Los coeficientes Y obtener Una ecuación Lineal De coeficientes constantes Y esto nuevamente Va a ser sencillo Porque ahora simplemente Tenemos que pasar A una ecuación característica Y encontrar su raíz Y en base Al discriminante Ver qué tipo de solución Tenemos que aplicar En este caso Como el discriminante Era negativo Entonces nos aparecía Algo con Con ceno y coseno Ceno y coseno Porque sabemos Que estamos buscando Soluciones reales Si no estamos necesariamente Buscando soluciones Soluciones reales Y puede que sean Soluciones complejas Entonces podemos dejar Esto en términos De exponenciales complejos No es necesario Dejarlo de esta forma Y después simplemente Hay que devolverse Después simplemente Nos devolvemos A la variable X Y la arreglamos Un poquito Y nos quedaría De esta forma Entonces en general Es bastante sencillo Una vez que uno ya Pueda reconocer Las ecuaciones Y en otras palabras Ya se sepa Un poco la materia Entonces no es No es muy complicado Entonces esta sería La idea En principio De este tipo de cosas Entonces Ahora Que ya vimos Un pequeño ejemplo Como les dije Veamos Aplicaciones De ecuaciones De segundo orden Así que vamos a ir A la otra página Entonces creamos Aquí Aplicaciones Sería Aplicaciones De E2 De Segundo orden Entonces Aquí hay que hacer Un pequeño Recordatorio Como les dije Que vamos a ver Cosas relacionadas Con 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 física Con cosas De la segunda ley De Newton Es decir De diagramas De cuerpo libre De suma de fuerza Hagamos un pequeño Recordatorio De esa parte Entonces recordemos Recordemos Por Bueno aquí Pongamos De hecho Un pequeño Subtitulo Que es De mecánica Clásica Mecánica Clásica Entonces Recordemos Por Física Clásica Que La dinámica De un cuerpo Bueno con dinámica Me refiero a Exactamente Lo que inicia El movimiento De un objeto De hecho Esa es la diferencia Con cinemática Cinemática Es cuando ya Se estudia Un cuerpo Que se encuentra En movimiento En cambio La dinámica Es Que es lo que Produce Ese movimiento O esa evolución De un cierto objeto Entonces Recordemos Que en física Clásica Que la dinámica De un cuerpo Viene Viene dada Por la Segunda Segunda Ley de Newton Y en este caso La segunda ley de Newton Nos dice que La fuerza Que sabemos que La fuerza Es que justamente Lo que Lo que hace Que algo se mueva La fuerza En principio Siempre viene dada Por Dos cosas En este caso La masa Del objeto Y Por la aceleración Que este objeto Tenga Sabemos que La aceleración Es como Evoluciona La velocidad En el tiempo Entonces Bueno en este caso Donde M Es La Masa Del cuerpo También voy a tener Por ejemplo La aceleración Que es justamente La aceleración Del cuerpo Aceleración Del cuerpo Y bueno F Que sería Bueno Pueden considerarlo Como la fuerza Pero generalmente En un cuerpo Pueden actuar Varios tipos De fuerzas Se puede encontrar El peso Se puede encontrar Una fuerza De resistencia No sé Del aire Pueden haber Distintas fuerzas Que estén interactuando En un cierto cuerpo Entonces Al fin y al cabo Voy a tener Una suma de fuerzas Entonces ese F En principio Va a ser Una suma De fuerza Va a ser Una suma De todas Las fuerzas Que actúan Sobre el cuerpo Sobre el cuerpo Entonces Una pequeña Observación Acerca de esta cosa Acá Es que justamente La aceleración Bueno nosotros Primero que todo Cuando Estemos estudiando Estos ejemplos De aplicaciones En mecánica clásica Estemos estudiando Su diagrama De cuerpo libre Es decir Las fuerzas Que interactúan En este cuerpo Lo que vamos a estar Interesados Es encontrar Una ecuación Diferencial Para la Posición Que tenga Ese cuerpo En un cierto tiempo Entonces De acuerdo a cierta fuerza Debería haber Una cierta trayectoria Que debería obedecer Ese cuerpo Entonces nosotros Vamos a estar interesados En encontrar Esa trayectoria Y justamente La aceleración Se puede dejar En términos De esa trayectoria De hecho La aceleración Queda como La segunda derivada De la posición O de la trayectoria En el tiempo De dicho objeto Entonces Creamos aquí Si suponemos Si suponemos Que la dinámica Solo Se Bueno en este caso Para hacerlo un poquito Más sencillo Vamos a suponer Que todo esto Se da en una dimensión Es decir Que nos interesa Solamente por ejemplo Estudiar La trayectoria Que siguen En no se En el eje y O en el eje x O en el eje z Pero solamente En un eje En eso vamos a estar interesados Estudiar como se comporta Ese movimiento Uno obviamente Puede volver un poco Más complejo Y agregar Más dimensiones Pero en principio Vamos por algo Mucho más Más sencillo Entonces Vamos a suponer Como estoy escribiendo aquí Que la dinámica Solo se va a dar En una dimensión Entonces solo se da En una dimensión Entonces podemos Expresar La aceleración En términos De la segunda Segunda derivada De la posición Del cuerpo A un tiempo A un tiempo t ¿Y de qué forma? Bueno En este caso La aceleración Vamos a dejarla como La segunda Diría Había dicho aquí De una cierta función Que va a ser la posición Y que la vamos a dejar Como x Bueno aquí Simplemente como x Parece que Bueno Nos encontramos En el eje x Entonces va a ser la posición Que va a ser una función Del tiempo Si pongamos aquí Que x Va a ser una función Que va a ser la posición Posición del cuerpo En un tiempo En un tiempo t Entonces en principio De aquí Debería salir El tema Del segundo orden De nuestra ecuación diferencial Y todos los otros términos Que aparezcan De 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 nuestra ecuación diferencial Van a venir dados Por la suma De toda la fuerza Entonces habrá que estudiar Cuáles son las fuerzas Que interactúan Sobre el cuerpo Y ver cómo va a ser La ecuación diferencial En este caso Vamos Vamos a ver Algunos Ejemplos De De distinta O sea Ejemplos En el que No sé Puede que haya Un cierto peso Que haya una cierta resistencia Del aire O que haya una resistencia De un resorte Cosas de ese estilo Cosas que sean Un poco más sencillas Porque obviamente Se puede Se pueden estudiar Ejemplos Que requieran Estudiar cosas Un poco más sofisticadas Con respecto a la fuerza Entonces puede que sea Un poco más complicado De estudiar Y puede que incluso Las ecuaciones que uno obtenga No sea solamente Una Sino que sean varias No sea Por ejemplo Solo para X Sino que Para sea Por ejemplo Para Y O para Z O sea Me refiero a los ejes O puede que incluso Lo podamos dejar En términos de De coordenadas Polares O cilíndricas O esféricas Y ahí se obtendrían Otro tipo de ecuaciones Entonces en principio Nosotros vamos a ir a algo Mucho más sencillo Entonces bueno Aquí como un pequeño Paréntesis también Es que Usualmente Cuando uno estudia Cuando uno quiere Encontrar Un cierto modelo De segundo orden En este tipo De problemas De mecánica clásica Realmente existen Varios caminos Para poder encontrar Este tipo de modelos Este tipo de ecuaciones Diferenciales En este caso En base a estudiar Esto con la segunda Ley de Newton Nosotros estamos Diciendo que Estamos estudiando Este modelo Desde el punto de vista De la mecánica Newtoniana Entonces vamos Justamente a hacer Un diagrama de cuerpo Líder y cosas De ese estilo Y eso tiene que ver Justamente con Mecánica newtoniana Pero existen Otro tipo de mecánicas Que por ejemplo Está la mecánica Lagrangiana La mecánica Hamiltoniana Otro tipo Que se llaman Las ecuaciones De Hamilton Jacobi Que son otras Estructuras matemáticas Que estudian el problema De otra forma Y que justamente Pueden encontrar Las mismas ecuaciones Pueden encontrar Las mismas ecuaciones Diferenciales Pero son otras formas Que incluso tienen Otras interpretaciones físicas Por ejemplo La mecánica Lagrangiana Que de hecho Ustedes van a estudiar Todas esas cosas Cuando estén En el curso De mecánica Si que no Tanto hayan en el curso Van a estudiar En su momento Que son una estructura Matemática Especiales Donde estudian Las energías Del sistema No estudian La fuerza Sino la energía Y en base A la energía De ese sistema Pueden encontrar Exactamente Las mismas ecuaciones Diferenciales Incluso puede Que algunos casos Sean mucho más sencillos Encontrarlo Con este tipo De mecánica Que con la mecánica Newtoniana Pero También Hay cierto ejemplo Donde aplicar Suma de fuerza Es decir Estudiar Con mecánica Newtoniana Es mucho más sencillo Que con la mecánica Lagrangiana O Hamiltoniana Entonces todo va a depender De los ejemplos En este caso Yo voy siempre a intentarle Darles ejemplo Que se puedan Encontrar fácil Con mecánica Newtoniana O que Bueno con fácil Me refiero Que Ustedes pueden aplicar Las herramientas Que ya conocen De física 1 O de física 2 No más que eso Entonces eso Eso en principio Y si hay un Un sistema Que solamente Se puede encontrar Con mecánica Lagrangiana O sea O que es mucho más sencillo Encontrarla con mecánica Lagrangiana Entonces quizás Ahí simplemente Les voy a dar La ecuación diferencial Y ustedes tienen que resolverla Pero en principio Si yo les estoy pidiendo Que encuentren Una cierta ecuación Solamente va a ser Con diagramas de cuerpo Y y cosas de ese estilo Para poder encontrar Todo esto Entonces eso De hecho Pongamos aquí Que existe la mecánica Lagrangiana Existe la mecánica Hamiltoniana Existen las ecuaciones De Hamilton Jacobi Sobre todo esto de acá Ustedes lo van a ver Lo van a ver En mecánica clásica Entonces esto lo van a ver En el curso De mecánica De mecánica Entonces nosotros Simplemente Vamos a estar interesados En cosas de mecánica Newtoniana Y Bueno con esto Me refiero a Justamente a F Igual a M por A O bueno Diagrama de cuerpo libre Estudiar Estudiar las fuerzas Que interactúan Sobre dicho cuerpo Entonces Cuando hablo de Estudiar las fuerzas Generalmente Si uno Estudia esto Bueno Generalmente cuando uno Tiene que estudiar El diagrama de cuerpo libre Así como recordatorio Uno tiene que hacer Una especie de dibujito Sobre el problema Entonces uno Generalmente Tiene un cierto cuerpo Y sobre ese cierto cuerpo En base a un cierto Centro de gravedad Uno ve Todas las fuerzas Que interactúan So por ejemplo Puede que Exista una fuerza De peso Puede que no sé Exista un Otro tipo de fuerza Que va en esa dirección Puede existir Otra fuerza Que sea No sé De resistencia Que vaya en esa Otra dirección Y así Puede existir En distintas fuerzas Entonces Uno dice Bueno Tengo este sistema Tengo esta fuerza Ahora ¿Cómo estudio esto? Generalmente uno siempre Tiene que Tiene que tomar Estos vectores Y dejarlo en términos De x y y Ese ejemplo Este vector Si suponemos Que solamente Está en el eje y Entonces Este peso Solamente interactúa En una ecuación Para y Este otro vector Debería tener En principio Dos componentes Una en x Y en otra en y Entonces ahí voy a tener Un cierto Un cierto término Que se me va a ir Para una Para una ecuación En x Y otra Para una suma De fuerzas en y Y lo mismo con esta Por ejemplo También uno Tiene que separar esto En fuerzas en x Y en fuerzas en y Y nuevamente Ahí uno la dejaría Ya sea en una Suma de fuerzas de y O en suma de fuerzas de x Entonces En base a esto Uno siempre Va a tener Por ejemplo En principio Dos ecuaciones Entonces uno va a tener Una ecuación De suma de fuerzas en y Y esa suma de fuerzas Debería ser igual a Una masa Por una aceleración Que se dé en y Y También deberíamos tener Una suma de fuerzas en x Donde va a ser la masa Y una aceleración Que se dé en x O sea que tengo Una suma en y Y una en x Esto en principio Se da cuando Nosotros decimos que Por ejemplo Que hay un movimiento En el eje y Y esto se da Cuando hay un cierto Movimiento en el eje x Pero De hecho Los ejemplos que vamos a ver ahora Van a ser mucho más sencillos Vamos a decir Bueno Por ejemplo En el eje x Va a haber un reposo Entonces Aquí Esta ecuación de acá Quizá no nos va a interesar Puede que Puede que aquí Se haga igual a 0 Y puede que aquí La suma también sea 0 Entonces esta parte de acá No nos va a interesar Solamente vamos a tener Una ecuación diferencial O al revés Puede que en realidad El reposo se dé En el eje vertical Y bueno Si se da reposo En el eje vertical Aquí uno simplemente Esto lo deja como 0 Y puede adicionalmente Que la suma de fuerzas En i También sean 0 Entonces ahí También uno ignoraría Esta parte de acá Si solamente aquí Se da que Estos están reposos Pero aquí tengo Una suma de fuerzas Distinta de 0 Entonces ahí tendría Dos ecuaciones diferenciales Pero vamos a ver casos Como dije Mucho más sencillos Entonces En principio Una de estas Siempre va a ser como Todo esto 0 O Todo esto de acá Va a ser 0 Entonces Como digo En principio Esta va a ser como La idea Del diagrama De cuerpo libre Estudia la suma De fuerzas De esto de acá De hecho pongamos aquí Que Vamos a copiar esto A lo mejor Vamos a pegarlo En el otro lado Esto sería cuando Hay movimiento Entonces Hay movimiento En el eje EI Y esto es cuando Hay movimiento En el eje X Pongamos aquí X En cambio Si En cambio Si uno de estos Es igual a 0 Significa que Hay reposo Supongamos que Este de acá Por decir 1 Por ejemplo Este de acá Es 0 Entonces Uno dice que Bueno Esta parte de acá En Y Hay reposo Si no hay movimiento Mientras que Bueno En este caso Si este es distinto A 0 Entonces sería De hecho Pongamos aquí Este también Va a ser igual a 0 Para decir lo mismo Entonces aquí sería Que debe haber reposo En X Sería Pongamos aquí X Entonces en principio Si uno de estos es 0 Entonces A es reposo No hay movimiento En uno de esos ejes Entonces bueno Teniendo más o menos Claro esta cosa Vamos a Un pequeño ejemplo Súper sencillo En el que Por ejemplo Supongamos que No sé Imagínense ustedes Que tienen un cierto objeto Y se encuentran No sé En el piso 2 De un cierto edificio Entonces Desde ahí Toman ese objeto Y lo tiran por la ventana Y esperan que caigan En el suelo Del primer piso Entonces Quizá uno va a estar interesados En cómo va a ser La trayectoria De ese objeto En base a A las fuerzas Que pueden interactuar Entonces en principio Vamos a suponer Que la única fuerza Que está actuando Va a ser el peso Entonces vamos a ver Algo bastante sencillo Y de hecho Ahí vamos a obtener Una ecuación diferencial Que es súper conocida En física 1 En principio Cuando uno estudia Este tema de la cinemática Y estudia Cómo es el movimiento De estas cosas Entonces vamos A la otra página Entonces Pongamos aquí Movimiento Movimiento Rectilíneo Entonces Dije que Bueno Supongamos que Bueno aquí tengo Un suelo Y supongamos que Acá hay un edificio Entonces Lo pongamos Este dibujito Aquí más bonito Entonces ya En principio Supongamos que Bueno aquí hay una persona Que quiere Lanzar un objeto Bueno Entonces esta persona Está Podemos que aquí Está sujeta De una baranda Para que no se caiga Entonces Bueno esta persona Tiene aquí un objeto Entonces sería Como el tiempo Cero Sería T igual a cero Entonces en principio La persona Quiere lanzar un objeto Sabemos que ese objeto Solamente va a tener Una fuerza Que va a ser el peso Va a estar apuntando Obviamente hacia abajo Entonces Para un tiempo Distinto de cero Este objeto Ya debería haberlo lanzado Entonces Para un tiempo Distinto de cero Pongamos aquí Mayor que cero Este objeto De acá Ya lo debería haber lanzado Entonces debería estar Por acá Entonces ahí El objeto Se está cayendo Pongamos ley de efecto Entonces se está cayendo El objeto Entonces queremos estudiar Cómo va a ser La ecuación del movimiento O cómo va a ser La posición Cuál va a ser La solución Entonces primero Tenemos que encontrar Una ecuación diferencial Para este objeto Queremos estudiar Todo el momento Desde que Soltó el objeto No desde que Lo tenía sujeto Sino que desde que Lo soltó Hasta que llegue al suelo Queremos ver Cómo va a ser Su trayectoria Cuánto tiempo Se va a demorar O a qué velocidad Se va a encontrar A cierto tiempo Todo eso Lo queremos ver Entonces Hay que aplicar Justamente como les dije El tema de la segunda ley Entonces La segunda ley Recordemos que era F igual a M por A Entonces Bueno Hato esto Lo primero En un principio Estamos diciendo Que este objeto De acá Se va a encontrar A i sub cero Altura Eso como lo primero Y además Puede que Esta persona Lo haya lanzado Con una cierta velocidad O puede que no Lo haya lanzado Con velocidad Pero En principio Va a haber un b sub cero Que sería la velocidad inicial Velocidad inicial Y esta sería La altura Inicial Entonces Bueno La velocidad inicial Como les dije Puede que sea cero Entonces en ese caso No va a haber velocidad Simplemente Lo soltó Y el objeto Cayó O puede que no Entonces Bueno Les digo esto Porque estos términos Van a aparecer En algún momento En la ecuación Diferencial Ya Entonces Como les dije Tengo F igual a m por a Entonces Estamos diciendo Que Esta suma de fuerzas Debería ser igual Bueno En realidad Esto debería ser igual A una suma de fuerzas En este caso Van a ser Bueno La aceleración Solamente en i De hecho En este caso Vamos a tener Que justamente x Va a haber reposo Porque en principio Solamente tenemos Un movimiento Vertical No tenemos Un movimiento Que tenga Alguna componente Horizontal Solamente vertical Entonces en principio Esto solamente Se va a dar en i Entonces pongamos que Esto se da En i No se da en x Entonces Esta F igual a F igual a m por a Debería ser Como les dije Una suma de fuerzas Que solamente sería En este caso El peso Así que pongamos aquí Menos p Y el menos aparece Justamente porque Está montando hacia abajo Aquí uno elige La La Los signos Como uno quiere En este caso Aquí por conveniencia Yo voy a elegir Que siempre cuando Se apunte hacia abajo Le vamos a poner Un menos Al peso Pero alguien podría decir Bueno En este caso Vamos a dejar Que sea alto Compositivo Y uno debería Obtener la solución Similar solamente Que el signo Se va a ir cambiando En algún momento Pero en este caso Nosotros elegimos Esta convención Que cada vez Que se apunte Hacia abajo O hacia la izquierda En este caso Va a haber un signo Negativo Entonces la única Suma de fuerzas Sería un término Y en este caso Sabemos que el peso Siempre se da Igual a MG Entonces nos quedaría Aquí menos MG Entonces aquí Obtenemos la siguiente Igualdad Tenemos MA Igual a MG Que en principio Podemos sacar los M Obviamente son Masas Son numeritos Distintos de cero Porque estamos hablando De que un objeto Con masa Entonces simplemente Nos quedaría A Igual a MG Y Como les dije Nosotros estamos Interesados En estudiar La trayectoria Que sigue este objeto Entonces bueno En un cierto tiempo Ella debería tener Una cierta trayectoria Pongamos aquí Esta trayectoria Viene dada por la altura Debería ser Un cierto IDT Entonces Esta aceleración De acá Debería ser La segunda derivada Con respecto A IDT Así que aquí nos quedaría La segunda derivada De IDT al cuadrado Igual a Menos G Entonces bueno Esta aceleración Diferencial es Sumamente sencilla Porque Si hacemos El recordatorio De cómo Cuál es la notación Que ocupamos Para este tipo De cosas Yo les decía Que era por ejemplo F de Bueno F de T Simplemente Que de hecho Ni siquiera hay un T aquí No hay nada De hecho Esto es simplemente Una constante Entonces usualmente Cuando teníamos aquí Una ecuación Diferencial de T Estilo Nosotros simplemente Integramos con respecto A T No tenemos que hacer Nada más Entonces aquí Simplemente habría que Integrar con respecto A T Y nos quedaría Ahora la primera derivada Y como acá hay Unas constantes Ahora nos quedaría Menos G Por T Más otra constante Como que damos aquí C1 Y nuevamente Esta cosa acá Sigue siendo Un F de T Así que nuevamente Podemos llegar a integrar Aquí nuevamente Integramos Y obtenemos I de T Igual a Menos G De T al cuadrado Partido en 2 Más C1 Por T Más Un C2 Otra constante Y esta sería la solución General de mi ecuación Diferencial Esta ecuación Diferencial de acá Que nuevamente Es súper sencilla Y de hecho Esta se parece mucho Justamente a La clásica Ecuación que se Que se ve en cinemática En física 1 Cuando uno estudia Este tipo de objetos Objetos Con movimientos Rectilíneos En este caso Uniformemente acelerado Uniformemente acelerado Porque está todo el rato Acelerando con respecto A la aceleración Gravitacional G Y bueno Aquí nosotros Podríamos aplicar Una cierta Condición inicial Para poder encontrar El C1 Y el C2 Porque aquí simplemente Están como constante Arbitraria Supongamos que Esta de acá Sería la solución General Solución general Y ahora démosle Condiciones iniciales Entonces condiciones Condiciones iniciales Entonces las condiciones iniciales Van a ser las siguientes De eso vamos a decir Que bueno En un inicio Supongamos que el inicio Va a ser cero Voy a colocar aquí Un T sub cero Pongamos simplemente cero Entonces en un inicio Vamos a decir que El objeto se encontraba A una cierta altura I de cero Es justamente Es lo que dije En un principio Que esto se encontraba En un I de cero Y además Su velocidad Es decir La derivada De esta posición En cero Va a ser igual a B sub cero Que sería su velocidad inicial Entonces vamos a aplicar Estas dos condiciones Sobre Esta solución de acá Entonces si aplicamos I de cero A esto de acá Nos quedaría Bueno Si aplicamos el cero Esto de acá se nos va Esto de acá se nos va Y solamente nos queda c1 O sea c2 O sea c2 Igual a I de cero O sea aquí ya tenemos La primera igualdad La primera constante O sea la segunda constante C2 sería igual a I cero Y por otro lado Nos quedaría aquí La Bueno la derivada Era Esta parte de acá Entonces nos quedaría aquí Menos g de t Más c1 Así que si aquí aplicamos Esa derivada En cero Se nos va Este término acá Y nos quedaría solamente c1 Se nos quedaría c1 Igual a B sub cero Entonces ahí tendríamos La otra igualdad Así que esto implica Que I de t Esta sería una solución Ya particular Una solución Con una cierta condición inicial Sería igual a Bueno C sub 2 Que era I de cero Más c1 Que era B sub cero Por t Menos g De t Al cuadrado Y bueno Aquí se puede reconocer Más esta ecuación Que Siempre Se ocupan En Física 1 De hecho Incluso en En el colegio A veces se solía Aplicar este tipo de cosas Cuando uno estudiaba Cinemática De un cierto cuerpo Y uno dice Bueno De hecho ahora uno Pensa como De aquí se obtienen Estas ecuaciones Porque a veces uno Simplemente en física Estudia ecuaciones Sobre todo en el colegio Uno estudia ecuaciones Simplemente las reemplazaba Los valores Pero uno no sabía De donde se obtienen Y justamente se obtienen De ecuaciones diferenciales Se obtiene al hacer Un pequeño análisis Encontrar una cierta Ecuación diferencial Y después resolver Esa ecuación diferencial Y después Simplemente en el colegio Se ocupaba esta cosa acá La solución Pero ahora ya sabemos De donde se obtienen Y de hecho casi toda la Fórmula clásica Que sirve de física Se pueden encontrar De ciertos modelos De ecuaciones diferenciales Entonces este sería Como les dije Un caso bien sencillo Para ir entendiendo Como funciona Toda esta cosa acá Y de hecho Esta fórmula acá Nos sirve Ya sea si El objeto se encuentra En el suelo Pongamos que en un inicio Se encuentra en el cero Entonces esto sería aquí cero Y puede que el objeto Lo quieran lanzar hacia arriba Y si lo quieran lanzar Hacia arriba En vez de dejarlo caer Entonces aquí podríamos En este caso Podríamos decir Que la velocidad Va a ser mayor que cero Si por ejemplo El objeto se encuentra Arriba Y queremos lanzarlo Hacia abajo Con una cierta velocidad Entonces podemos decir Que la velocidad Va a ser negativa De alguna forma La velocidad negativa Tiene que ver con Lanzarlo hacia abajo Entonces generalmente De esta forma Se suelen ocupar Este tipo De cosas De hecho también Se puede encontrar mucho Esta fórmula Pero con un x Entonces aquí un x Un x Entonces no quería Como x sub cero Y esta sería la velocidad Inicial de x En el eje x En el eje horizontal Y también Este signo acá También puede cambiar mucho Puede que a veces Se lo pueden encontrar Con un más En vez de con un menos Y eso también va a depender De cómo se esté estudiando Aquí el problema Puede que Puede que la conversión Que hayan ocupado Simplemente haya sido Con un Con un p positivo Entonces aquí se da Con un p O sea se da aquí Con un signo positivo Pero la idea O el resultado Siempre debería ser el mismo Entonces Eso con respecto A este tipo De hecho Bueno pongamos aquí Que Si la velocidad es cero Entonces Bueno no hay velocidad Mejor copiámoslo En el otro lado Copiar Entonces Si b es cero No hay velocidad Inicial Si b es positivo Entonces Se lanza Hacia arriba Y si b Es negativo Se lanza Hacia abajo Entonces Eso sería en principio Con este Ejemplo Súper Súper sencillo Entonces Ahora Vamos a volver Un poquito más complejo El problema Y supongamos ahora Que además Del peso Va a haber una cierta resistencia De una resistencia Por ejemplo Del aire A la hora que este objeto caiga No sé Clásico que No sé Si uno lanza De hecho Este clásico ejemplo De si uno tiene Por ejemplo Una hoja De papel Y uno tiene una piedra Y Supongamos que las dos Tienen la misma masa Supongamos que los dos Pesan Un Un gramo Por decir algo Tanto la hoja Como la piedra Entonces Después uno lanza A la misma altura Uno ve claramente Que La piedra Va a caer antes Cae A pesar que Tienen la misma masa Y eso Tiene que ir Netamente Con la resistencia Del aire Si no hubiese aire Entonces los dos objetos Deberían caer al mismo Al mismo tiempo A pesar que uno Es una piedra Y el otro Es una hoja Porque los dos Tienen la misma masa Entonces si están A la misma altura Deberían caer igual Entonces en este caso Como les dije Vamos a suponer Que hay una cierta resistencia Del aire Entonces ahí va a cambiar La solución Ya no vamos a tener Esta solución tan sencilla De acá De hecho Van a aparecer Por ahí Unos Logaritmos Y de hecho En general Resolver el problema Se va a volver Un poquito más complicado Entonces pongamos aquí Otro caso Entonces partícula Esto sería una partícula Lanzada Hacia Hacia abajo Con resistencia Resistencia Al aire Entonces vamos a suponer El mismo ejemplo De acá Todo acá Pero la única diferencia Es que va a haber Una resistencia Entonces pongamos aquí Que va a haber otra fuerza Pongamos con Verdecito Entonces a ver Una aquí Bueno El verde no se nota mucho Y le pongamos morado Vamos a ver aquí Otra fuerza F De R Que va a actuar Hacia arriba Porque claro Si se va hacia abajo Entonces debería actuar Hacia arriba Oiga Obviamente si uno Por ejemplo El objeto lo lanzamos Desde acá Desde el suelo Hacia arriba Entonces En este caso El objeto Debería sentir El peso Hacia abajo Y la resistencia También hacia abajo Pero en este caso Vamos Primero nos vamos a preocupar De este caso En el que solamente Se lanza El objeto De una cierta altura Y entonces La fuerza de resistencia Debería ser hacia arriba Entonces Esto va a cambiar Un poquito La ecuación diferencial Entonces Nuevamente Por la segunda Por la segunda ley Vamos a tener Que bueno Vamos a tener La masa Por la aceleración Pero ya sabemos Que la aceleración Es la segunda derivada De i O sea que Tendríamos la segunda derivada De i de t Igual a En este caso Nuevamente Como el peso Está apuntando Hacia abajo Entonces aquí Nos quedaría Menos P Y la fuerza de resistencia Está apuntando Hacia arriba Entonces nos quedaría Más FDR Bueno aquí podemos Reemplazar el peso Entonces nos quedaría MG Y FDR Entonces pongamos aquí Que FDR No puse en ningún lado Esto sería La Resistencia Del aire Entonces Ahora la pregunta Bueno ¿Cuál va a ser La forma que tenga El término FDR? Esta fuerza de resistencia Entonces bueno Todo va a depender Del caso Y del experimento En este caso De hecho Uno a través De experimentos Puede Ver que Quizá la fuerza de resistencia Sea proporcional Ya sea A la posición O puede que sea Proporcional A la velocidad O incluso A la aceleración Entonces En este caso Vamos a suponer Que la fuerza de resistencia De acuerdo A este aire De este ejemplo Va a ser proporcional Al cuadrado De la velocidad Por la masa Entonces simplemente Vamos a suponerlo De esa forma Obviamente se puede suponer Como les dije De otra forma La fuerza de resistencia Entonces ahí cambiaría También la ecuación Diferencial Entonces escribamos acá Supongamos Que la fuerza De resistencia Del aire Es proporcional Al cuadrado De la velocidad Del objeto Por más Entonces ¿Qué significa esto? Significa que F de R Va a ser igual a Bueno Una cierta constante K de proporcionalidad Porque siempre Que hablamos de Que algo sea proporcional A otra cosa Siempre aparece Una cierta constante Entonces tendríamos K Por Bueno aquí nos dice Que es por masa O sea Aparecería la masa Y aparecería El cuadrado De la velocidad Entonces en este caso El cuadrado De la velocidad Sería I Solamente derivado Una vez Con respecto al tiempo Y todo esto Al cuadrado Entonces este término Acá Lo vamos a reemplazar Acá Entonces esto implica Que vamos a tener M Por I' De T Igual a Menos MG Más KM Y esta Primera deriva Al cuadrado Entonces lo primero Que podemos hacer Es sacar la masa Ya que sabemos Que es un numerito Distinto de cero Entonces aquí nos quedaría I' De T Igual a Menos G Más K Y esta segunda Deriva Entonces ahora tenemos Que preocuparnos De resolver Esta ecuación Diferencial En base a Algunos de los métodos Que ya conocemos Entonces lo primero Que nos podemos dar cuenta Es que claramente Esta cosa de acá No es una ecuación De segundo orden Lineal Es decir No es nada Como lo que hemos Estudiado La semana anterior Pero Si es Algo como Como lo que Tuviéramos En la primera clase De ecuaciones De segundo orden De hecho Fíjense que esta parte Acá Sería como Un F De I' Entonces nosotros Sabíamos que cuando La ecuación Diferencial De segundo orden Era de esta forma Uno podía hacer Un cierto cambio De variable En este caso Podríamos decir que I' Era igual a Una cierta B Entonces teníamos Que hacer este cambio De hecho El B A propósito Uno le pone B Porque justamente En este caso Tiene la interpretación De que es la velocidad Entonces por eso Que uno le pone Una V ahí Entonces vamos a hacer Justamente ese cambio Notar Que I' De T Es igual a F De I' Así Que se Puede realizar El cambio I' De T Igual a B De T Entonces vamos a hacer Este cambio Sobre esta ecuación Diferencial Entonces vamos a ir A la otra página Entonces Bueno vamos a copiar Esto de acá Entonces nos quedaría Lo siguiente Esto implica que Pongamos aquí La ecuación Diferencial Aquí Entonces Claro si hacemos El cambio I' Igual a B Entonces esta parte De acá Caería como B Y esta parte De acá Caería como B' Porque estaría Derivado justamente El B Entonces de esta forma Nos quedaría B' De T Igual a Menos G Más K Por B al cuadrado O sea bueno B de T Al cuadrado Ahí si Entonces Ahora hay que Preocuparnos De resolver Esta ecuación Diferencial Esta sería Una ecuación Diferencial De primer orden Y nuevamente Esto de acá Nuevamente sería Súper sencillo De resolver Bueno sencillo Entre comillas ¿Y cómo se puede Resolver? Bueno con Separación de variables Porque fíjense que Esta parte de acá Podríamos tomarlo Como una función Que solamente Tiene a B Bueno debería Debería haber Aquí otra función Que no sé Sería Podemos leer ¿Qué nombre? Puede ser F De T Pero en este caso Sería 1 Entonces como que Esta parte la ignoramos Solamente tendríamos Esa parte de ahí Entonces De acuerdo a Separación de variables Tendríamos lo siguiente Entonces Podemos Resolver Esta ecuación Con separación De variables Entonces Bueno lo primero Es Notar que Bueno yo dije Que esto acá Se puede ver Como HDB Como una cierta función Entonces el primer caso Que de hecho Lo hacíamos siempre Al principio Cuando empezamos A ver el tema De separación de variables Que decíamos Bueno Pueden haber dos casos Aquí Uno que esto sea Igual a 0 O esto que sea Distinto de 0 Entonces en este caso De acuerdo a esto Deberíamos tener Una solución Y de acuerdo a esto Deberíamos tener Otra solución más Entonces Vamos al caso En el que H de B Es igual a 0 Entonces esto implica Bueno esto implica Que o esto Es igual a 0 Entonces nos quedaría Por ejemplo B de prima Igual a 0 O simplemente Tomamos esto Igual a 0 Y despejamos el B En los dos casos Uno claramente Se puede dar cuenta De que Bueno si B de prima De T Es igual a 0 Entonces esto Debería ser constante Debería ser constante Entonces va a ser Una solución constante La que obtendríamos En este caso Para B Entonces esto implica Que D de T Es igual a 0 Y esto implica Que B de T Es constante Pero adicionalmente Uno puede Depejar de aquí El B Si uno igual a 0 Entonces adicionalmente Adicionalmente Nos quedaría K de B De T Al cuadrado Menos G Igual a 0 Entonces aquí Uno puede despejar El B al cuadrado Y me quedaría B De T Igual a G Partido En K Y todo esto en raíz Bueno con un más Y un menos Entonces esta sería La solución constante Aquí no salía Que era constante Bueno esta va a ser La solución constante Y de esta forma Como nosotros habíamos hecho Un cambio de variable Esto va a ser lo mismo Que decir que aquí tengo I de prima de T Igual a Más menos Esta raíz Entonces aquí Fácilmente podemos Integrar Porque recordemos Que esta parte de acá No depende de nada Entonces simplemente Podemos integrar Con respecto a T Entonces nos quedaría aquí I de T Igual a Más menos G Partido en K Por T Esta sería Una solución Esta sería Solución Para todo T En los reales Donde H de D Es igual a 0 Y ahora vamos A el otro caso En el que esto sea Distinto a 0 Que ese va a ser Un poco más complicado Que usualmente El caso que uno Siempre suele estudiar Uno a veces suele Ignorar este caso acá Con esta solución Pero también es una solución También habría que estudiarla Entonces ahora vamos Como el otro caso Caso en que H de D Es distinto a 0 Entonces aquí nos quedaría Lo siguiente Tendríamos Esta ecuación diferencial Que de hecho Bueno Viendo el tiempo Quizá no nos va a alcanzar Porque igual Es un poquito larga La solución Entonces Yo creo que voy a dejar Hasta aquí Esta clase Y este caso Vamos a estudiarlo Con más calma En la próxima clase El día lunes Recordemos que el viernes No hay clase Porque el 31 También es un receso De la U Entonces El próximo lunes Vería este caso Y ahí Bueno Lo vemos con más detenimiento Y ahí vemos Cómo es la solución Que de hecho Le dije que va a aparecer Un logaritmo Y Ahí de hecho Le puedo mostrar También un programa Donde Se ve cómo va a ser La curva De la trayectoria De De este objeto Así que hay una resistencia Al aire Entonces Bueno Igual se lo dijo Se lo dijo como ejercicio Por si lo quieren hacer Por su cuenta Pero como digo El lunes Lo voy a resolver yo Entonces Pongamos aquí ejercicio Por si quieren Por si quieren hacerlo ustedes Entonces Bueno En este caso Habría que resolver esto Por separación de variables Y luego que encuentren La solución Les va a quedar Bueno Les va a quedar B de T Todas las formas Y le va a quedar Que también Esto igual a Y de prima Entonces van a tener Que estudiar después Esta otra ecuación De diferenciación Entonces tienen que resolver Como dos veces La ecuación Eso en principio También el lunes Veríamos Otros ejemplos De diagramas Donde voy a tener Un cierto resorte Y quizá también Vea otro tipo De ejemplo Para que se entienda Un poco esto De cómo va a ser La suma De fuerzas Que interactúen En un cierto cuerpo Y eso en principio ¿Hay alguna duda Antes de terminar? ¿Sí? ¿No? ¿No sí? ¿No? ¿No? Entonces Lo dejaríamos Hasta acá Y como les digo Nos veríamos el próximo lunes A la misma hora De siempre A las once y media Así que Eso Que estén bien Que tengan un buen año nuevo Y cuídense Así que Chao Chao Gracias profe Igual Chao Cuídense Chao 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 Igual